Ya está, Oliver. Yo aquí quejándome, EO, quejándome de las llamadas telefónicas, ¿no? De verdad, qué desesperación el tema de las llamadas telefónicas en lo seguro. Bueno, digo yo que son seguros porque al final, usted ya está inscrito, yo sí, ya estoy inscrito, a mí uno cae y bueno, pero es inevitable. ¿Por qué tantas llamadas? ¿Qué es lo que está pasando en esta época del año, EO? Bienvenido. Gracias, hermano. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, en esta época del año empieza el 1 de noviembre lo que se llama el Open Roaming, o el periodo de inscripción abierta para todos los seguros, cualquier cambio que quieran realizar, cualquier modificación en su plan, este es el momento. Pero entonces empieza un poco de call center a llamarte, un poco de personas que a veces no son agentes ni siquiera, pero te llaman, hay que tener moscas con eso y mucho ojo, porque te piden los datos y un incautor se los da social, cuentas bancarias, etcétera, y al final te roban, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, este es el momento precisamente para que llames a tu asesor de confianza. Trata de buscarlo tú, trata de que él no te busque a ti, porque si él te busca a ti, puedes caer en una red estafadora. Pero es de esto que todos los días se multiplica, ¿no? Como en todos lados. Ahora, pero, ¿qué le puede uno responder? ¿Es preferible no responder esas llamadas telefónicas? Yo, yo, uno lo escucho para ver qué dicen, porque yo creo que son, te llamo el Mercado de Salud, el Mercado de Salud es muy raro que te llame, ¿ok? Te llamo del Servicio de Salud de los Estados Unidos, eso no va a pasar nunca. Entonces cuando te llaman así, yo los escucho y les pregunto a ese bromeo con ellos, ¿me llamas del Servicio de Salud? ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué me están llamando? Bueno, quería saber si usted tiene un plan de seguro. Usted era un agente. Bueno, no, pero te llamo para ver si tiene un plan de seguro para colocarte uno. Entonces son cosas que yo le digo, bueno, ché, gracias, chao. Ayer me llamó uno, que fue el más amable que he hasta ahora escuchado. ¿Cómo estás? Buenos días. Lo llamo para saber si usted tiene un plan de seguro actualmente. Sí, sí, tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Eso es el que se vea, el debe ser, ¿no? Eso es el debe ser. No engañar a nadie ni por meterle. Es el mercado de salud que le estoy llamando. Quiero un servicio, un seguro. Eso nos va a pasar. Y pasa muy raro. Te pregunto, EO, justamente comienza, tú decías, la temporada. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué temporada es esta que está comenzando? Porque quienes estamos aquí, bueno, yo entiendo y comprendo, porque ya hemos hablado en varias ocasiones y me has enseñado, pero hay muchos que no entienden, ¿qué temporada es esta que está comenzando en estos momentos y que nos permite hacer esos cambios? Explícalos, por favor. Este país como organizado que es, él coloca siempre temporadas. Temporadas para pagar impuestos, temporadas para inscribirse en un seguro. Estas temporadas pueden tener modificaciones siempre y cuando usted tenga alguna condición especial que lo califique para eso. Para inscribirse fuera del Open, que empieza ahorita el 1 de noviembre, repito, hasta el 15 de diciembre. En este periodo de tiempo usted tiene el derecho, el deber y hacerlo, cambiar su plan, modificar sus ingresos, modificar su dirección si se mudó, si tuvo un hijo, si se divorció, si se casó, si le subió un ingreso, si no le gustó el plan, si le gustó mucho el plan, cualquier cambio que quiera realizar en su plan de seguro actual es momento de realizarlo. ¿Y por qué hay en, digamos, esta temporada o este tiempo específico? Lo colocan así y es todos los años. Todos los años es igualito. Entonces la gente está preparada ya, así como los impuestos son en marzo, que empieza a prepararse uno de los impuestos, lo termina declarando. Ahorita hay gente todavía declarando impuestos, pues nos conocemos, siempre damos lo último, todo para lo último, para el final. No trate, trate de no dejarlo para el final. Trate de inscribirse antes del 15 de diciembre, porque si usted se inscribe después del 15 de diciembre, corre el riesgo, sí va a tener cobertura, pero para después, el 15 de enero, perdón, a cobertura para febrero. Si usted se inscribe después del 15 de diciembre, usted lo más probable es que tenga una pieza de la cobertura el 1 de febrero. Si usted se inscribió antes del 15 de diciembre, el 1 de enero va a tener cobertura. Esa cobertura dura todo el año que viene. Y si usted, como repito, es un periodo de inscripción abierta, se puede inscribir en todo el mundo, una vez que cumpla con los requisitos, una vez que culmine este periodo, usted puede ingresar, después del 15 de enero, usted puede ingresar, pero con condiciones especiales. Si usted se mudó, si usted obtuvo estatus migratorios, si usted se divorció, si usted tuvo un hijo, hay condiciones que lo califican para ingresar fuera al periodo de inscripción abierta. Pero son pocas, ¿ok? No todas. Te consultan. ¿Se puede buscar seguro solo en este periodo de tiempo o puede ser respuesto? Explicaba que sí, que puede ser después, pero te ampara para después, ¿correcto? Correcto, correcto. En ciertas condiciones aplican, como lo acaba de aplicar ahorita. Sí, sí. Pero, o sea, tú puedes, digamos, incluirte en el mercado de seguros en cualquier momento del año. Sí, en todo el año realmente uno se puede inscribir en el mercado de salud, ¿ok? Este, pero con condiciones. Si usted se mudó, repito, si usted obtuvo estatus migratorio, si se divorció, si se casó, si incrementó los ingresos, si rebajó ingresos, si lo votaron, cualquier condición de esta, usted puede adquirir un seguro durante todo el año. ¿Ok? Y ya que hablas de eso, o sea, si yo incrementé mis ingresos, ¿esto significa que voy a tener que pagar más por mi seguro? Seguramente. Ok. Aquí, el seguro del Obama, tiendas así, se llama ACA, a Forward Crack, se llama el seguro realmente, pero como lo hicieron durante el periodo del señor Obama, la legislación de Obama sigue llamándose más llamado ObamaCare, ¿ok? El, para explicarlo desde el principio, el ObamaCare, no es un seguro. Ya, yo te voy a pedir, te voy a pedir eso, porque fíjate tú, y aquí hay varias preguntas acerca del tema que si puedes explicar qué es ObamaCare y cómo funciona. El ObamaCare como tal no es un seguro, ¿ok? Es una ley nada más que hicieron, se crearon para beneficiar a todos los usuarios, que la gente que vivimos en este país, pudiéramos tener un seguro accesible, y así se llama el seguro, a Forward es de accesible. Care Act es un seguro de cuidado, un acto de cuidado accesible, esa es la traducción literal del plan. Entonces, ¿qué dice la ley? Que usted, al momento de declarar impuestos, ¿ok? Y que usted tenga un estatus migratorio, usted le va a entregar unos créditos fiscales, y eso, con esos créditos fiscales, seguro le va a quedar más económico. La gente dice, que un subsidio, no es un subsidio como tal, usted lo está pagando, ¿ok? Y se malinterpreta, sobre todo el tema de los abogados, que dicen, si tú estás en un proceso migratorio, no puedes tener el ObamaCare. Eso es falso. Y lo digo aquí, es falso. Usted puede tener un seguro, si usted ya ingresó, un estatus migratorio en el país, usted, aunque esté en el trámite del estatus migratorio, usted puede acceder a un seguro. Y si no, le hace caso al abogado, le hace caso al abogado, perdón, y no se toma un seguro, y le pasa algo, usted después le pasa la cuenta al abogado, decir, va a pagar la cuenta al hospital. Eso nunca lo va a hacer. Entonces, algo en particular, Edo, sobre todo en estos momentos, que hay muchas personas que están llegando al país, con parol humanitario, o están llegando al país, y tienen solo TPS, estas personas están consideradas, consideradas con un trámite migratorio, correcto, 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 a todas estas personas se les coloca seguro, que no aseguraba a partir del mes, según llamar hoy, por ejemplo, a partir del mes que viene el primero de noviembre, ya tendrían cobertura, así mismo. Y la cobertura, como te explicaba, es una cobertura magnífica, acepta cualquier condición preexistente, que tenga la persona, que eso es algo maravilloso, acepta los medicamentos, que usted tome el tratamiento, que usted tomando en este momento, así tenga cáncer, así esté embarazada, así tenga diabetes, cualquier condición preexistente, que usted tenga, seguro lo va a cubrir, es una bendición, eso no lo hace más nadie, ninguna parte del bloque, no tiene techo de cobertura, acepta a personas de cualquier edad, y por más, que usted utilice el seguro, como tal, si va a la emergencia, todos los días, porque tiene que usarlo, porque es una persona enferma, el seguro no le va a quitar, el plan, ni se lo van a quitar, excepciones, ni van a poner excepciones, ni nada, el plan sigue exactamente igual, en el cubierto, entonces el plan es verdad, es magnífico, es maravilloso, y lo que me preguntas de tú, mientras más ganas, más paga, es correcto, en este país, mientras más ganas, el crédito fiscal, se reduce, el crédito fiscal, que te otorga el IRS, se reduce, y entonces, el seguro te sale más costoso, pero bueno, así funciona el sistema, y no lo podemos cambiar, claro, si ganas mucho, ya sabes, que pasa, bueno, pero bueno, si ganas mucho, porque estás mejor, correcto, ¿qué pasa si tengo seguro, con mi trabajo, yo puedo aplicar a Obamacare? Hay una ley que dice, que si el seguro de trabajo, te cuesta más del 7% de tu sueldo, tú puedes aplicar a Obamacare, y hay veces, que el seguro de trabajo, es elegible, es adoptativo, a veces es obligado, porque si yo como compañía de seguro, aseguro una compañía entera, yo quiero que todos los integrantes, de esta compañía, estén en el plan, y le digo al dueño, o lo aseguro a todos, o no aseguro a nadie, yo como asesor, le digo al empresario, y entonces, obviamente, él forza a las personas, a estar en seguro, porque es como un seguro fronita, así se entiende, pero tú le preguntas, los recursos humanos, recursos humanos, yo puedo tener un seguro, y puedo optar, no tener el seguro de la compañía, si yo te da luz verde, perfectamente lo puedes hacer. ¿Una persona con recibo de solicitud, de asilo, puede solicitar un seguro? Sí, ojo, para que entiendan, una vez que cruzan la frontera, y le dan cualquier estatus migratorio, o inicio de estatus migratorio, el papelito de sellado de la huella, el papelito de sellado, de que usted ya entró, y tiene una fecha para corte, cualquier proceso migratorio, que usted inicie en el país, ya le da acceso a tener seguro, ¿qué pasa? como no le han dado nada definitivo, le van a llegar, y se lo digo una vez, le van a llegar documentos, que dicen, primer aviso, me tienen que entregar, el estatus migratorio definitivo, que sería el permiso de trabajo, que usted va a obtener, mientras no obtenga, ese permiso de trabajo, le van a seguir llegando, esos documentos, primer aviso, segundo aviso, aviso definitivo, final, en ese momento, usted me llama a mí, yo le hago una corrida, le pido una extensión de tiempo, para que usted, en ese periodo de tiempo, que le estamos solicitando, le van a dar tres meses más, usted siga teniendo cobertura, en primer lugar, y pueda obtener el documento, que le están pidiendo, aquí comenta alguien, debe tener 150 días, de asilo pendiente, para poder aplicar, a un seguro bajo subsidio, es así, correcto, te pregunta, no te dice, sería bueno explicar, un poco lo que es el deducible, el copago, tratamiento, y network, que eso no lo conozco yo, ni out network, ok, bueno, son términos, que tiene que conocer, todo el mundo, el seguro paga, el seguro paga, correcto, como lo dije al principio, pero no paga 100%, ningún seguro paga 100%, de lo que a usted le pasa, siempre hay responsabilidades, que le corresponden al cliente, el primer caso, el deducible, que es el deducible, lo que yo tengo que pagar, para que el seguro, se active como tal, ok, por lo general, a mis clientes, si se puede, tienen deducible cero, que hace eso, que su plan esté preactivo, usted va a una consulta, a un médico, usted va a pagar, para pagar, únicamente el copago, que es el copago, son montos pequeños, preestablecidos, que usted va a pagar, a la hora de ir, médico especialista, un médico principal, un examen, una radio GX, un CT scan, cualquier examen, que usted le manden a hacer, usted tiene un copago, que realizar, y ese copago, yo le explico al cliente, tú vas a pagar 100 dólares, 200 dólares, copago, somos dos pequeños, no va a ser 2 mil dólares, pero cada vez, que necesite, que tenga, una situación médica, correcto, tiene que pagar, ese copago, correcto, ser, ser entonces, el deducible, el copago, ahora viene el aeropóquet, con máximo bolsillo, es como otro, deducible, ok, se llama máximo bolsillo, porque es la máxima cantidad, de dinero, que usted, en un año calendario, primero enero, a 31 de diciembre, va a tener que pagar, en gastos médicos, asociados, explico, si usted, va a una consulta médica, que va a pagar usted, el copago, 50 dólares, 100 dólares, ya, esos 100 dólares, si miraron, póquet, un máximo bolsillo, son 9 mil dólares, lo reduzco, de ese monto, de los 9 mil, ya no son 9 mil, sino 8 mil 900, porque ya para que 100 dólares, el copago, ok, si yo me hospitalizo, o me llegan a operar, este compensado, póquet, seguramente, me lo va a pagar completo, no hay forma de esquivarse, porque una operación, en este país, por más pequeña, que sea, se va a tragar, esos 9 mil dólares, que es el aeropóquet, máximo este año, ok, el año que viene, seguramente, su vida, puede ser 10 mil dólares, aeropóquet, o máximo bolsillo, pero bueno, para que usted lo tenga claro, existen planes complementarios, que yo le coloco a mis clientes, que ayudan a pagar, y mitigar esos gastos, aeropóquet, es importantísimo, que usted cuente, con un plan de esto, es tanto más importante, que el plan básico de salud, la gente, de que lo subestima, dicen a un plan complementario, complementario, que complementa, ¿verdad?, ustedes, es su pareja sola, y si usted va a ir en la vía, solo triste, pero si tiene un complemento, porque va a ser feliz, es igualito, y usted sin un plan de salud, sin un complemento, va a estar triste, ok, y se lo digo en serio, entonces, copago, reducible, aeropóquet, copago, ahora coaseguro, el coaseguro, son porcentajes, que usted tiene que pagar, y si se está muy enredado, me paro, voy a explicar, no, no, tranquilo, está enredado, ¿por qué?, porque es enredado, para eso busque un asesor, para eso estamos nosotros, para siempre explicarles, de mi maravilla, mi amor, tengo aseguros, yo no le tengo tanto, mi barco aseguro, porque yo tengo, el aeropóquet, que me cubre a mí, el aeropóquet, lo máximo, que yo voy a pagar en el año, gasto médica, y acumulable, como lo dije hace rato, cada gasto que usted haga, en el año, se va a ir acumulando, esa alcantía, pues, cuando llegue a los nueve mil, no pago más nada, en el año, el gasto médico asociado, lo que va a pagar es la prima, que es lo que me cuesta el seguro, ¿ok? Entonces, el cuaseguro, son porcentajes, que tiene que pagar, el asegurado, siempre es menor, que el que paga el seguro, como tal, pero como repito, no le tenga tanto miedo, al cuaseguro, tenga miedo a él, yo lo que les voy a comentar, de verdad, yo he entendido muy poco, porque no es fácil, entiendo, no es fácil, pero, lo mejor es ponerse en manos, de un asesor asegurado, mi caso, también tú, pero yo, es que usted decida, eso es lo importante, que se ponga en manos, de gente que sabe, porque como se dan cuenta, no es tan poco sencillo, ¿no? este manejo del seguro, aquí en Estados Unidos, así que, nada, si usted tiene una situación médica, o previo, incluso, llegando al país, o quiere, este es el momento, para cambiar, o de póliza, o de plan, como bien decía EO, usted aumentó sus ingresos, durante el año, es momento para hacerlo, se divorció, tuvo un hijo, es momento para hacer estos cambios, que, insisto, sería lo conveniente, siempre buscar un asesor de seguros, en mi caso es EO, pero usted puede decidir, por quién, por quién hacer, con quién hacerlo, mejor dicho, ¿no? eso es importante, dice alguien aquí, mi padre llegó, y el mismo día, lo compré, o sea, adquirí un seguro, y se empezó a ver con médicos, disculpen de una vez, efectivamente, es así, tal cual, y eso pasa también, en las farmacias, a la hora de algún medicamento, que te receta, tu médico, el médico principal, el especialista, de receta al médico, él le manda el registro, directamente a la farmacia, y usted pasa a la farmacia, que usted decía, y a retirarlo, si es sencillo, y tiene, como dije, copago, el copago, le va a costar, puede ser un dólar, puede ser 10 dólares, puede ser 20 dólares, ese medicamento, y no le dan una pepita, te dan el blitz completo, del mes, para que sepan, si un medicamento, usted toma regularmente, le van a dar, el refil, cada vez que usted vaya, si por lo menos, las pantallas anticonceptivas, se la dan, por tres meses, entonces, no tiene que ir todos los meses, cada tres meses, buscan el perfil completo, le dan ese paquete entero, el seguro, este país, maravilloso, realmente, yo sé que, estamos en un país distinto, hemos migrado, y la atención médica, es distinta, eso sí hay que decirlo, pero el seguro, aunque usted no lo crea, es distinto, al que teníamos, en otros países, porque este país, lo va a usar usted, no es como los seguros, que usted tiene, los seguros internacionales, cubre, lo que le pasó a usted, este seguro, es preventivo, preventivo, en qué sentido, usted puede realizarse exámenes, un control anual, totalmente gratuito, y es algo maravilloso, que todos deberíamos hacer, entonces, ¿qué hacen ese control anual? Exámenes de sangre, examen de su peso, estatura, tensión arterial, temperatura, etcétera, y si usted presenta, alguna condición, le dice al médico tratante, mira, yo tengo esta condición, o tengo susto, porque mi familia, tiene antecedentes de cáncer, por ejemplo, a usted le van a hacer, un examen especial, gratis, gratis, ok, entonces, háganselo, en un seguro preventivo, 100%, lo puede usar siempre, la gente ignora eso, o no, a veces, no lo conoce, a veces lo conoce, igual esto, no se lo hacen por, no sé, miedo o falta de tiempo, pero háganselo, es importante, mucha gente me da, no sé, qué decirlo, me tengo miedo a hacerme un examen, porque me puede salir algo, yo fumo mucho, me da miedo a hacerme un examen, porque yo sé que estoy por yo por dentro, pero me da miedo a hacerme el examen, señora, ¿qué hace el examen? Es preferible, si le detectan algo, que sea chiquito, que sea llamo, porque tan chiquito, lo pueden tratar, pero bueno, es la percepción de la gente, otra es, tengo miedo de ir a emergencia, porque no sé cuánto me van a cobrar, ok, las emergencias, es importante, las emergencias, salas de emergencia, hay dos categorías, están los ER, salas de emergencia de hospital, y están los urgent care, los urgent care, o salas de urgencia, son salas que usted puede ir, son salas sumamente económicas, y usted vaya a una sala de urgencia, siempre que tenga un dolor de cabeza, una cortada, fiebre, una tos, cualquier urgencia que usted tenga, que su vida no dependa de ello, para que estemos, la diferencia entre una y la otra, usted va a una sala, a una sala de urgencia, si yo la vida suya, depende de ello, usted va a hacer una sala de emergencia, ahora cuánto va a costar, yo a mi cliente les digo, la sala de emergencia, te puede costar mil cien dólares, la más barata, sale seiscientos dólares, cada vez que gustan a la emergencia, un hospital, mil cien dólares, dos mil quinientos dólares, y ya, sale emergencia de hospital, porque ahí lo van a atender, y pase lo que le pase, entonces trate de usar esto, simplemente cuando su vida, dependa de ello, cuando corra, peligro realmente, bueno, si no lo sabes, también te va para allá, ojo, si te consultan, ¿qué pasa si no me enfermo, en todo el año, pierdo este dinero? bueno, pero creo que se trata, del seguro, ¿no? no entiendo, entiendo, claro, porque dice, bueno, yo durante todo el año, pagué un seguro, no me pasó nada, yo no lo veo como que lo perdí, es una inversión, y como decía nuestro amigo, yo prefiero estar asegurado, no usarlo, que es necesitarlo, y no tenerlo, ¿ok? Exacto. Totalmente, porque es una prevención, por eso se llama seguro, bueno, es como el que tiene seguro de vida, ¿no? pienso yo, tienes un seguro de vida, yo no me quiero morir, pero lo tengo aquí, o sea, obviamente, al final, eso puede, esto, esta ley, consulta, amigas, amigos, conversamos con Oliver Suárez, nuestro, asesor de seguros, arroba, eo.ayuda, esa ley, esa ley es en todo el país, sí, correcto, en todo el país, todo el país, el seguro que usted obtenga, en Florida, por ejemplo, obtenga, no sé, en Alaska, en Missouri, donde usted esté, le va a servir en todo el país, igualmente, como emergencia, si yo obtuve mi seguro en Florida, y me voy a Nueva York, y me rebalé, y me torcié tobillo, o una sala de emergencia, me van a atender igual, y seguro me la cubre, y así funciona en todo el país, ojo. Ya, te consulta, ¿qué pasa si el medicamento, no está cubierto por el plan? Yo tendría que pagar el 100% de ese medicamento? Es raro que un medicamento no esté cubierto por el plan, pero podría pasar ojo, y el seguro en ese caso, te cubre, porque son medicamentos especializados, y especiales, y de marca, reconocida en el laboratorio, por lo general, ustedes, cuando consumen un medicamento, le dan a uno, un cilindro naranja o amarillo, estos medicamentos que estaba mencionando, ya no vienen de esos cilindros, vienen en cajita, Pfizer, u otro laboratorio especial, entonces ahí, si uno paga un porcentaje, uno habla con el seguro, a ver cuánto porcentaje, y ahí se viene el coaseguro, ¿qué porcentaje me va a cubrir el seguro a mí? De ese medicamento, y qué porcentaje me va a cubrir yo, llame a su seguro, en este caso, para ver qué le corresponde pagar a ustedes ese medicamento. Te consultan, estoy en un proceso de interés nacional, me imagino que es la visa de interés nacional, tengo mi seguro, mi abogado me dijo que no puedo tener Obamacare, porque según es una carga para el Estado, y sería contraproducente para mí, ¿esto es cierto? No, para nada, lo reitero, con toda la responsabilidad del caso, tengo ya cinco años y medio en esta industria, y aseguraba personas con ese mismo estatus, muchísimas, y a ninguna, ¿entiendes? A ninguna le ha afectado para nada su proceso de... ¿De qué estatus, de cambio de estatus? Ni uno, ni uno, ni uno, todo, como le repito, no es una carga pública, porque usted no está pidiendo un Medicaid, eso no es una carga pública, ni un Medicare, usted está pidiendo, es un servicio, un seguro, que usted está pagando, con este seguro es gratio, usted tiene que pagar este seguro, carga pública, cuando usted tiene un Medicaid, que a usted no le corresponde el Medicaid, pero hay mucha gente que lo tiene, porque se lo colocan, para que sepan, las personas, los agentes de escrupulosos, cobran 500 dólares por cada Medicaid, que lo coloquen ustedes, el Medicaid es para personas ciudadanas, nacidas en el país, de bajos ingresos, entonces, si usted tiene un niño, que nació acá, el recurso humano, del hospital, le va a decir, si usted está en un proceso migratorio, que le pidió asilo, o está en un proceso de, usted no debería tener ese Medicaid, porque eso sí lo puede afectar usted en el futuro, cuando el fiscal de migración, luego, usted diga, si usted estuvo Medicaid, y tiene un niño que va a estar reunidos, pero aquí tiene Medicaid, porque lo obtuvo, si usted no es legal, usted está pidiendo, tenía auxilio en ese momento, ahorita está pidiendo residencia, yo no le voy a otorgar la residencia, él está en su potestad, de hacerlo por eso, entonces, cuando usted incluye a un niño, dentro de su seguro, que seguro no le va a salir más caro, le va a salir más barato, aunque usted no lo crea, porque aquí dividen el ingreso, que usted declara, entre el número de participantes, o integrantes de su familia, mientras más grande sea, más barata, la póliza le sale, ok, entonces, no caiga en el error, de decir, me lo voy a meter en Medicaid, y así me duro una plata, está metiendo un error grave, y lo que le dice el abogado, le repito, diga al abogado, que si usted le llega a pasar algo, y le digo, yo lo voy a hacer gasto, no me voy a poner seguro, pero si me llega a pasar algo, usted me garantiza, que usted me va a cubrir los gastos médicos, yo le garantizo, es usted que le va a decir que no, pero también te garantizo, que si tú optas por un seguro, dentro de la ley de Obama, no va a pasar nada, vas a tener un seguro, tú lo vas a pagar, y tiene hasta dos años, para todas aquellas personas, que aún no tienen social security, tiene hasta dos años, para declarar impuestos, una vez que usted tenga ese social security, entonces yo, este año no declaré, pues no tuve social, el año que viene, cuando me llegue el social, al final de año, en el año de arriba, hago las dos declaraciones, totalmente legal, y usted no va a estar, fuera de la ley, en el momento, si tengo visa de estudiantes, puedo solicitar ObamaCare, si hay unas excepciones, para visa de estudiantes, pero tiene que declarar impuestos, las dos prerrogativas, que impiden, que tenemos a ObamaCare, o te lo aproveites, hacer una aclaración de impuestos, y tener un estatus migratorio, la visa de estudiantes, un estatus migratorio, pero tendrías que declarar impuestos, como la estudiante a veces no trabaja, entonces que van a declarar, entonces ese sería el problema, pero si tú haces la declaración de impuestos, teniendo visa de estudiantes, puedes tener Obama también. ¿Cómo es este proceso, a la hora de realizar una declaración de impuestos, si has usado el seguro, ya que a una amiga, dice esta persona, le afectó, tuvo que pagar en el momento, de declarar sus taxes, y fue mucho dinero? Ok, le explico, y le reitero, ustedes cuando optan por este seguro, ustedes, les dije que el IRS, le otorga a usted un crédito fiscal, ese crédito fiscal, va a depender de lo que usted, dice que voy a ganar este año, o sea, yo por lo menos, dije que este año que viene, mi estimado va a ser, 50 mil dólares, ok, chévere, yo me pongo el seguro, el seguro, yo le aportizo, mira, seguro te cuesta 300 dólares en el soles, perfecto, ahora usted no gana 100 mil dólares, usted cuando me da el año que viene, cuando gano, usted gano 100 mil dólares, usted tiene que hacer un ajuste, porque usted le entregaron un crédito superior, al que le correspondía, y tiene que devolverlo, eso es todo, no es una multa, no es que me pusiera una multa, como la gente dice, me pusiera una multa, o es que por usar el seguro, tuve que pagar esto, no, es por su declaración, que hizo al señor del seguro, que fue muy por debajo, lo que realmente ganó, entonces para estar acorde, usted tiene que hacer una declaración, lo más ajustada a la derecha, o sea, lo más parecido a lo que va a ganar realmente, lo puede ajustar durante el año, también, ojo, si ahorita tú me llamas, EO, súbeme lo que estoy ganando, porque estoy ganando mucho más, se ajusta, sube el costo del plan mensualmente, pero no tiene que pagar, o devolver, tanto al final del año. Ya, bueno, aquí hay muchísimas preguntas, pero voy a ir cerrando, EO, y te consultan, cuál es el mejor seguro. El mejor seguro es que usted le satisfaga más, en cada estado varía, ok, y en cada estado varían las pólizas, entonces no es tan fácil, la verdad es bien, ahí me encanta, pero es complicado, varía por estado, y varía por pólizas, y por zip code, de cada zip code, usted va a tener un seguro distinto, entonces es que mejor le satisface a usted, para eso tiene un asesor, trate de no ser lo que mismo, es como que mira, yo no sé nada del tema, y yo quiero, porque yo me tengo Google, y yo me quiero automedicar, porque yo no quiero buscar ningún médico, pero yo voy a buscar, ojo el médico le va a cobrar, yo no lo voy a cobrar ni un dólar, entonces, si yo tengo un asesor, o tengo un abogado, que no me va a cobrar un dólar, porque yo me voy a auto asesorar, si lo tengo gratis ahí, el señor sabe esto, es un profesional, y tiene mucha gente contenta, entonces yo no voy a inventar, yo no aseguro con este señor, lo llamo y le pregunto a él, hágalo igual usted, no tiene que ser, no tengo que ser yo, pero llame a su asesor de confianza, no lo hago usted mismo. Alguien comenta, o sea que por donde sea hay que pagar, bueno, pero es preferible, o sea todos tenemos que estar asegurados, en este país. Yo le he hecho un cuento, yo tengo una cliente, que llamo a asegurar al hijo, ojo el hijo, no es equipo, yo tiene 43 años, ok, un señor, pero la mamá preocupada, porque el niño no quiere tener seguro, pero si le pasa algo, yo voy a tener que pagar por los colores, a la semana me llamo, el niño está segura, hospitalizado, estuvo mes y medio hospitalizado, ok, mes y medio hospitalizado, si él no lo hemos puesto seguro, esa cuenta, la señora debe tener que pagar, de por vida, el costo de esa clínica, u hospital, porque un mes, tenga usted, cinco días hospitalizado en este país, no bajan de 70 mil, 80 mil dólares fácil, ok, entonces, usted está, con suficiente dinero, o dispuesto a pagar esa cifra, si llega a estar hospitalizado, o pagar 100, 200, 300 dólares mensuales, que lo puede pagar, esa es la pregunta, que usted tiene que hacer, no me quiero asegurar, porque eso es mucha plata, agotado a la basura, porque al final de año, si no lo usé, lo gasté, no se asegura, pero que no le pase nada, porque ahí, se va a pagar, exacto, porque al final, uno nunca sabe, cuando le puede pasar algo a alguien, nadie, nadie se quiebra, por tener un seguro, se quiebran, por no tener un seguro, y se lo garantizo, que se va a quebrar, si no tiene algo, si le va a pasar algo, mira, aquí están bromeando, y dice, yo quiero tener a esa mamá, tal cual, tal cual, Oliver, te pregunta, con cuál seguro trabaja, él trabaja con todos los seguros, es importante, que él es asesor de seguros, él no está, digamos, relacionado directamente, con una compañía, como tal, así que los invito, a que si usted tiene dudas, consulten directamente, con EO, arroba EO punto ayuda, de su cuenta en Instagram, igualmente en Facebook, y por ahí lo pueden conseguir, o también 954-842-8875, su número telefónico, y bueno, EO, nada, me imagino que esta es la temporada fuerte, para todos ustedes, como asesores, desde ahorita, desde el pasado 15 de octubre, ¿no? Que comenzó. No, desde el primer de noviembre empieza, pueden llamar, gracias, empezar a hacer sus citas, sin problema, porque si es la temporada fuerte, efectivamente, no espera hasta el final, porque yo al principio, lo trato, oh, mis clientes me conocen, lo trato con mucho cariño siempre, pero si me llamas el 15 de diciembre, yo voy a estar un poco atalado, mira, pero explícame, bien el plan, ya vieron que, bien el tema, entonces el 15 de diciembre, yo no voy a tener tiempo, ni la paciencia, para decirle, bueno, voy a explicar, el seguro, imagínate, no, 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 exacto, háganlo ya, de verdad, les recomiendo, háganlo con EO, por supuesto, si tienen alguien de confianza, pues háganlo, pero no dejen de hacerlo, no dejen de asegurarse, creo que esto es importantísimo, para todos los que viven aquí en este país, e informarse acerca de este tema, que no es sencillo, pero es importante informarse acerca de cómo se manejan los seguros, para poder ustedes con, pues, tener esa tranquilidad, y esa, sobre todo, esa paz interna, repito, el número es el 954, cuando vuelvan a preguntar, 954-842-8875, o también a través de EO.ayuda, ahí están todas las coordenadas de EO, gracias EO. Gracias a ti, hermano, un abrazo gigante, saludos a la familia. Seguro que sí. Y ya eres abuelito. Ya soy abuelito, claro, pero bueno, gracias a Dios. No estás quieto. También, al viajarse a su grado, barren eso ahí, ¿no?, con ese tema, el chamo, ¿ah? Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Mi hermano, tan todo. Bye, se los quiero. Bye, bye.